A por la puerta de atrás, pasa sin preguntar, quiere meterse en tus venas a galopar. Dice que te hace feliz, te sube al cielo y allí, te abandona en el vacío y pasa de ti. Déjala, que tu vida con ella se va. Déjala, si la sigues de nuevo caerás. Mala hierba, pitaña en un campo de trigo cosecha del mar. Mala hierba, un lobo con piel de cordero dispuesto a matar. Ay, la harina de cristal, peso de hielo y metal, frío de muerte en tus venas se quebrará. Se abre una puerta ante ti, si quieres puedes salir. Engánchate a la vida, hay que vivir. Déjala, que tu vida con ella se va. Déjala, si la sigues de nuevo caerás. Mala hierba, pitaña en un campo de trigo cosecha del mar. Mala hierba, un lobo con piel de cordero dispuesto a matar. Mala hierba, mala hierba Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas, mira